El ministro del interior, Rodrigo Delgado, visitó este viernes la región de Los Lagos y en Puerto Montt, aprovechó la oportunidad para recorrer el mercado típico de Ángel Mo para explicar los cambios en el plan Paso a Paso. También sostuvo un encuentro con dirigentes de los gremios locales que le plantearon la necesidad de que este plan se ajuste a las realidades de cada región y comuna. En prisión preventiva quedó un sujeto imputado por robar especies en Puerto Montt desde el interior de vehículos estacionados, utilizando un inhibidor de señal el cual le permitía abrirlos y acceder a ellos con facilidad. La Corte de Aperaciones de la Capital Regional revocó la resolución del juzgado de garantía, tribunal que lo había dejado con otras medidas cautelares, determinación que fue apelada por el Ministerio Público. La Dirección del Trabajo inició una mesa de prevención junto a empresas que realizan mediciones presenciales y sus contratistas para evitar agresiones de perros a trabajadores. Ello luego de que se viralizara hace algunas semanas el registro del ataque de dos perros a una trabajadora que tomaba las lecturas de los medidores de agua. Dirigentes de comités de vivienda visitaron un terreno de 40 hectáreas en donde se construirán más de 900 soluciones habitacionales y son 159 las familias que presentaron los documentos para postular al subsidio habitacional del Serviu, donde se priorizó a los adultos mayores y todo aquel que cuente con su ficha de protección social actualizada. Durante la visita fueron acompañados por arquitectos de la empresa constructora.